Música 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 Playa, Playa. Playa, Playa de Cancún. Realmente recuerdo que yo traía el ribón, pero no sé dónde iba. Probablemente. Se ha ido. Vamos a ir. Termina de Moshiro. ¡Como el dedo! No hay bien. Yeah! So cute. Oh, so cold. so jam was swimming somewhere there in the crowd and i'm having my sunken oh my god really really love summer and then yeah it's really really nice here that i'm actually surprised there's not many people come here and get what i expected uh it was really chilling i was having sunken and the food was really good good morning are you guys going to eat so 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 hello everyone it is day two and i'm still on the beach i'll never get tired of these views so it's really sunny today and it's more windy than yesterday and people are just chilling at the beach and we're going to la isla tonight i believe it's like a shopping mall outdoor shopping mall so i'm really looking forward to that so 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 y se pueden ver con un buen día y se pueden ver un buen día y se pueden ver en un lugar especialmente cuando se van a ir a la tarde en un día de semana Es muy agradable que los pasamos a la vez y a la vez que nos vamos a venir a la tarde y es muy increíble y es muy agradable y es muy agradable y es muy agradable Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.